Bueno, el día de domingo con Madre de Dios, que bueno, esperamos ganarlo también, el próximo miércoles Madre de Dios se supone que otra vez, y esperemos clasificar, para eso venimos. ¿Qué es lo que se espera de este equipo para adelante? Bueno, lo bueno que estamos trabajando bien, poco a poco estamos trabajando, y bueno, ganar, ganar y ganar todo. Muchas gracias.